Hello da mis queridas mames de Dasomir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow TV y hoy como no, vamos a darle caña a otro Sad Unboxing. Como puedes ver ahí en el giratuto de la vida, se trata en esta ocasión de El Mandaloriano y Grogu en su versión de Arbala 7, o lo que es lo mismo, El Mandaloriano embarrado hasta arriba. Así que, sin más pasteles, intro y le damos caña. Vamos. Muy bien, pues como siempre vamos a empezar. Vamos a empezar mostrando el empaque que tiene los días contados, estas burbujas plásticas tienen los días contados como ya sabemos, así que vamos a mostrar de una la cajona. Como puedes ver aquí, tenemos el colorcito naranja de la línea distintiva del Mandalorian, Mandalorian Grogu, Herbala 7, y vemos que nos viene con el rifle de pulso, el blaster, el colega bien embarrado, Grogu, el huevo del rinoceronte de barro y la cunita. El arte por el lateral, super guapo, me parece un critter, y ya estoy viéndolo. Vemos que es la figura número 14 de esta wave, y como siempre, atención, los warning, todo el rollo, Disney abre toda la pesca, más 4 o más 40, you know, y la descripción en varios idiomas, la vida del compi que vendría a decir algo así. Aguerrido y taciturno. El Mandaloriano es el formidable cazarrecompensas que encuentra un misterioso alienígena buscado por otros cazarrecompensas contratados por figuras imperiales que no son cazarrecompensas. Esa última es mía. Bueno, y aquí lo tengo. La verdad es que pinta guay. Tengo ya varios Mandalorianos. La gente parece que está quemada del Mandaloriano. Yo sigo buscando todavía el Mandaloriano versión Evo Morales, es decir, la que se le quita el casco y tiene debajo el careto que se parece de aquella forma, pero se le quita el casco. Esa todavía no la tengo y estoy loco por conseguirla. Una vez que consiga esa, puede ser, sería probable, es más que probable, que pare de comprar Mandaloriano. Pero hasta entonces, todo lo que caiga en mis manos, se va a venir para casa. Bueno, sin más pasteles, como siempre, el cajito por aquí de abajo. Y sacamos. Listo. Y procedemos. Aquí estaría el coleno. La verdad es que pinta guay, ¿eh? Pinta guay. Esto fuera. Esto fuera. Y vemos lo que trae ahí ya sin los reflejos y sin la bobería. Por aquí no, que se nos va a... ¿Ven? Muy bien. Vamos a empezar sacando los accesorios. Sobre todo la cuna, que es lo que más me atrae de todo esto. Yeah. La cuna ya te digo que está muy bien. Muy, muy bien. Todo el daño, tal cual no se cierra, no tiene la parte para cerrarlo. No hay problema. No hay problema, pero ya tenía, no ganas, sino necesidad de tener la cunita del colega de Brown. Bueno, pues seguimos con hoy el huevo. Que había especulaciones de si se podía abrir o no. Y efectivamente se puede abrir. Lo vemos aquí ya. Para que los yaguas merienden. Lo vemos el huevo de Madhorn. Lo que se llama. Bueno, aquí tendríamos ya a Grogu fuera de la burbuja. Las orejitas son blanditas. Muy bien. Y ahora vamos a sacar de una a Din Yarin. Ya te digo que todo mandaloriano es bien. Es bien. Pues... Pues ni tan mal, ¿no? Diría yo que ni tan mal. Pues lo tenemos ya aquí con los elementos todos colocados. Y no deja de ser... Bueno, te iba a decir un repintado. Tiene la coraza del pecho. La tiene cambiada, obviamente. Del estampido que se lleva con el cuerno de barro. Pero quitando eso, yo creo que es bastante reutilizado todo, ¿vale? Pero es que no deja de estar muy fallento. Porque el diseño original ya es muy fallento. Entonces, me imagino que esto lo seguirán explotando. Como siguen explotando todavía el molde de Boba Fett. Aunque hayan sacado la versión de Luce. Siguen sacando versiones y más versiones. Utilizando el molde antiguo. Por algo será. No sé por qué, pero por algo será. Pero esta ya te digo que luce muy bien. Es una figura de Luce. Porque... Para redundancia. Porque trae accesorios, ¿vale? La cunita, el huevo, el grogu. Toda la pesca. Y está bastante bien, diría yo, ¿no? Yo la veo bastante guay. De hecho, esta tiene más sentido. Incluso que la anterior que conseguí del mando. Que era la del Planeta Lado. Que venía con la araña diseñada por Ralph McQuarrie. Que está muy guapa también. Pero el pintado simplemente es un poquito de congelación. En determinados puntos de la armadura, ¿vale? Y... Y realmente... Era más... Valía más la pena por los accesorios. Que por la propia figura del Mandalorian. Esta, en cambio... Sí que tiene más detalle. Y está más currado. Se nota más la diferencia con otras versiones, ¿vale? Está bastante bien. Está bastante bien. Ahora procedemos a hacer las pruebas típicas de flexibilidad. A echarle unos planitos más en corto. Pero ya te digo que está muy bien. Muy, muy bien. Ok. Pues aquí podemos ver... Como ya está todo embarrado el visor. El visor todo lleno de barro. El Grogu haciendo la... La típica pose de... Uso la fuerza. Te levanto para que el compito acuchille. Con la vibrocuchilla. Redundante hoy. Aquí estoy. La merienda de los Yaguas. Todos los detalles de la armadura embarrada. Mira, Grogu que lindo. Qué bello. Pero qué bello. El rifle de compulso. La capa toda embarrada. Seguimos con la misma historia. De que... No son capaces de ponerle una maldita capa de tela. Con eso es Lijapro. Parece que te la cobran como si fuera oro. La telita. Bueno. Vemos que no trae el jetpack porque a estas alturas de la serie todavía no había conseguido el jetpack. Así que lógico es que no lo tenga. Vale. Pues lo siguiente va a ser quitarle... Que ya vimos antes que tal. Con esto me hago un bocadillazo espectacular. Ahí lo dejamos. Y vamos a hacer las típicas pruebas. Con el compi. Vea. El brazo izquierdo con la ombrera no sube más. De esta forma tendría que girarlo. No problema. El rifle fuera porque con el rifle no se le puede colocar la capa de plasticucho. Siempre la misma historia. Vemos que el colega hace el bandán de aquella forma. Bastante decente. Este bracito sube hasta aquí. Este no tanto. Y aquí su brazo se queda. El hombre de vitruclo. Bueno, está bien. Está muy guapa. Está guapa, guapa la figura. Sí señor. Voy a buscar una pose fallenta. Pero está muy bien. Otra pega que le encuentro. Pensándolo ahora. Se me acaba de ocurrir ahora. Realmente, si estamos representando la escena del cuerno de barro. ¿Por qué no trae la vibro cuchilla? Y me pones el huevo ese que me la vibro cuchilla. Es con lo que se levanta al rinoceronte. Mal, mal. Eso por esa parte, mal. Pero, con así la figura está muy guapa. Las cosas que me ponen. Esta no la voy a meter en mi top 10. Para que luego digan que siempre... Es que todas las metes en el top 10, Javiwán. No, coño. Hay algunas que no. Pero... Se queda cerca. Se queda cerca porque tengo debilidad por este personaje. Como casi todo el mundo... Que le gusta Star Wars. ¿Ok? Y está muy bien. La verdad es que está muy bien. Bueno. Mis queridas momias de Dazomir. Pueden dejarme en los comentarios que les parece esta figura. Si están cansados ya de tanto mandaloriano. De tanto repintado y tanta hostia. Yo la verdad... Es que como nadie me obliga a comprármela. Pueden sacar lo que quieran. Y yo ya decidiré si sí o si no. ¿Ok? Bueno. Pues hasta aquí el Sado Unboxing de hoy. No les voy a dar más la tabarra. Ya saben. Tíralo un like si te gusta esta movida. Suscríbete. Si no estás suscrito. Coméntale a tus colegas. Loco. Hay un fulano ahí en Tenerife. Que tiene una colección de black series. Y de repente se pone y te sacan un unboxing. Sado Unboxing. Y con temazos de fondo de más. Así que... Ya saben. Muchas gracias por los minutos compartidos. Yo soy Javi Wankenobi. Estás en Freaky Flow TV. Síguenos en redes sociales que tenemos Twitter. Tenemos Instagram. Y... Hasta la próxima. Que la fuerza te acompaño. ¡Suscríbete al canal!